...68, los que cuentan, con otras dos cosas, tengo salida de video y tengo, por otro re-clock, ¿sí? Y no solo eso, vine con tres utilidades, tres tecnologías, muy, muy, muy interesantes. Tecnología número uno, todos los vídeos, es una tecnología, no más que la tecnología, es un software de gigabyte, ¿sí? Que ahora lo he comentado, tecnología Smart, Internet, Smart Response, ¿sí? Que es la posibilidad de tener un disco, como un disco de plato, casi a la velocidad de un sólido, ¿sí? Es sorprendente, yo estuve toda esta semana testeando esa tecnología y realmente se me cayó la mandíbula, ¿sí? Es impresionante por tener 5Gb y tener 500G a la velocidad casi de un disco sólido, ¿sí? Y con un costo casi mínimo, ¿sí? Después hay una tecnología, tecnología Virtu, que acompaña, ¿sí? Lo que es el GPU Micro, junto con la caca de video que ustedes compraron, ¿sí? Trabaja en las dos, no digamos en el mismo tiempo, se turna, pero podemos estar... Bueno, no me voy a tratar, vamos por pasos. Tecnología Software TouchView, ¿sí? Todo el video que es un software bajo un sistema operativo, ¿sí? Que lo que hace es que el usuario que no tiene conocimiento, que no tiene un fundamento de computación, no tiene idea, pueda acercarse a una pantalla efectiva, fácil, práctica, digamos, muy simple de usar y poder ver cuáles son sugestivos de sus máquinas. No sé si ustedes, pero muchas veces me ha pasado que prende una máquina y el disco de eje no lo toma. Yo no sé si uno lo tomó en el Windows o no lo tomó, o no lo levantó en el video, ¿sí? Tengo que apagar la máquina de vuelta y entrar en el video, entrar en la pantalla, subo en el blog, ir a la opción que yo sé que yo conozco, porque otra persona no sabe, las personas comunes no saben. Digamos, menos del 5% de las personas del mundo son las que me están en el video. Y fijarle dentro del video, se está aplicado el IDE del Puerto Sala de Colettex, ¿sí? Acá hago un simple clic acá con el mouse, voy a parte de discos y ahí dice, está en algo, está y saben. Tenemos todas las opciones del BIOS dentro del sistema operativo, ¿sí? Podemos cambiar el sentido de multiplicador, de frecuencia, de voltaje, reiniciamos y tratamos para la próxima vez, ¿sí? ¿Se entiende la idea del Touch BIOS? ¿sí? Además de eso, si somos prácticos y tenemos la posibilidad de tener un monitor Touch, en vez de usar el mouse, usamos el dedo, ¿sí? Por eso es que los discos no son tan grandes, tan visibles y tan prácticos. La tecnología que me hizo caer es la mandíbula, como dijiste en un momento. A ver, nosotros agarramos un disco, el que tenemos, ¿sí? De 500 gigas, 200 gigas, 1 terabal, y lo podemos casi tener a la velocidad de un sólido, ¿sí? ¿Cómo es esto? Intel, con el chip 368, logró hacer que el disco sólido, el disco de platos, se pueda hacer raíz, ¿sí? Este raíz no es un raíz de 1, de 0, que multiplicamos la, digamos, en espacio, o hacemos una copia. Sigo, que utiliza el disco sólido como un caché, ¿sí? Como un buffer, ¿sí? Entonces, nosotros abrimos, por ejemplo, el sistema operativo 1, al principio de arreglar con el disco común, ¿sí? Pero cuando le hicimos todo el sistema operativo, va a estar dentro del disco sólido, en el caché. Cuando le hicimos así, ¡truuu! Lo anicio. Cuando estoy jugando el crisis, la primera es que haga el mapa. Me mataron, no tengo que perderse el cargando para respawnear en el checkpoint. Hacen, ¡truuu! Y se hace el mapa que no da vuelta, ¿sí? Guarda toda la información en el buffer. Nosotros, o sea, y no tienes eso para jugar, o sea, lo que juegan es MM RPG, ¿sí? Los juegos online en el personaje, para cambiar de mapa se hizo alta actividad. Y cuando respawneas en otro mapa, te mataron porque estás abuelto a presionar la pantalla. Porque no te pasa el personaje, y después te pasa la pantalla, pues esto tardó. Bueno, acá es donde va a pasar. ¿Sí? Si es algo práctico, ustedes dicen, bueno, es un disco sólido, debo comprarle. Bueno, un disco sólido, pero de 20 GB. Que, ustedes si compran un disponimiento de 64 GB, se están pagando 180 o 200 dólares. Se espera que el disco de 20 GB no supiera los 60, 30 dólares. Y podamos tener un KeraVac 500 GB a la velocidad del CD. Se compra un arreglado con el Sondaymar, ¿sí? Voluntan a jugar en 1990 por 1080, en un monitor de 26 pulgadas, ¿sí? Quien con la ventanilla se tiene el esotropi 18X. Pero, ahora, ¿necesitan tanto para estar usando el MSN, que es el 90% de los soldados? O el Internet Explorer, o el Facebook. No, no necesitan. ¿Por qué están consumiendo todo ese consumidor que tienen la placa de video todo ese tiempo? No es necesario. Lo que hacen es eso. Ustedes enchufan el monitor en el video board, en el GPU, ¿sí? No en la placa de Intel, en el GPU. Cuando ustedes, cuando ustedes se ponen a jugar, el SETA 68 con el LUCY, reconoce, que entraron en el 3D, y se activa la placa de video. Y, viendo, fue una placa de video. Y ahí se activa el consumo necesario de la placa de video. Después, ustedes cerraron y vuelven al GPU, el consumo del GPU. ¿Saben qué? Lo bueno de esto, con el PS67 les dije, pierden todas las tecnologías de Intel. Tienen el Winsilver, el Winsink, todas las tecnologías de, digamos, de acceso rápido a los videos, de transformación de CODE, ¿sí? Lo pierden en el 3D 67. CODE es que esta tecnología no lo pierden. Digamos, luego, aquí, fue el Drogan de capacitor de óleo, ¿sí? Fue el primero que cambió de capacitor de óleo, bueno. Llegó ahí, implementó los MOSFETs, ¿sí? Driver MOSFETs. Los MOSFETs, si se ponen en una cucarachita de unidad 2x2, básicamente, el cloronicloqueó, le apuntó que es más quemó. O sea, es así, es lo que era lo más sensible. Era lo más bien en el electrónico que había para el motherboard. Bueno, si ya se cambian, estos driver MOSFETs tienen mejor manejo de consumo, tienen menor temperatura, proveen mejor energía, ¿sí? Es un cambio, como decir, el clorítico es sólido, ¿sí? Es a ese nivel. Los MAGVOVOR, el 68, tienen el driver MOSFETs. Bueno, creo que son todos los MAGVOVORES que han sido la marca número uno, ah, la que más MAGVOVORES que hacen, el 68 tiene, ¿sí? Tienen 6 modelos para la gama media alta y 5 modelos para la gama baja. Digamos que la competencia tiene 5 en total. Estoy hablando de 11. Creo que es 12, ya más. Bueno, X58C, el MAGVOVORES para los reclóquins, para los reclóquins. ¿Por qué te digo esto? Este MAGVOVORES estuvo trabajando Kai Kyuki. ¿Alguien conoce Kai Kyuki? El segundo de la Ruta, pero no. Yes, así es. El mejor Ruta y el Nudo estuvo ayudando a Cia Bay, a crear este MAGVOVORES. Este MAGVOVORES es, digamos, lo que van a ver, el romper récord. O sea, van a hablar con el Nacho Arroyo, que se ha quitado por el tercer récord, un día que tiene con este MAGVOVORES, ¿sí? Nacho Arroyo lo volvió en el 1-2-1 en Argentina, ¿sí? Pero va a decir una demostración al final. Básicamente, este MAGVOVORES tiene capacidades para el productor. Tiene la posibilidad de recibir 1.500 Watt, o sea, más fun de 1.500 Watt, ¿sí? Y de esos 1.500 Watt, entregan como, inicialmente, 1.200 Watt al micro. O sea, como necesitamos estabilidad, no hay nada mejor que extensivo. Otra cosa copada. O sea, vienen los MAGVOVORES alrededor del GPU, alrededor del micro, tienen capacitores óleos, otros de Gb. Bueno, ahora usamos capacitores digitales, que tienen apenas 2 milímetros de altura, cosa que cuando van a la estación, que se usa como una plastilina, ¿sí? Es mucho más rápido y fácil. Lo que antes, Nacho, tardaba 1 hora de la estación, ahora lo hace en 20 minutos, ¿sí? Es facilidad para poner o refugiar. Obviamente, hay que usar el RAGVOVORES. Tiene unos botones de rápido acceso para prender la máquina. Con este botón, tengo cualquier micro de 1.66, que lo llevo a 4 Gb3. No tengo que observar nada. Aprieto el botón, ya tengo 4 Gb. ¿sí? Después tengo estos botones que son para subir la frena del multiplicador, en tiempo real. O sea, no necesito un ZO para roboquear, que me estás consumiendo recursos, que me puedas identificar en la máquina. Aprieto el botón y se va automáticamente, mantengo el multiplicador y el BCRK. ¿sí? Todas las compasidades que tiene el MAGVOVORES. Tiene un sensor, acá tiene para enchufar sensores, para medir cada línea de voltaje. Para saber cuándo está la línea de 12V, de 5V, de 3V. Incorpora PowerSATA para darle la habilidad a las clases de video. Obviamente, este es el MAGVOVORES, para tener la habilidad a las clases de video. Por lo tanto, a la hora de reprimir, estamos haciendo el consumo, su estabilidad. ¿Vos estás desconfiando? ¿No se han elegido en 12V de Gb? Son 3, 4, 4, ¿no? ¿Nadie más la conoce? ¿Nemás que la mona en que no la conoce? Chau. No, no, no. Es así. Si vais, todos los mares de voltaje, no vas a estar más caro. No lo cuéras dos VIOs. ¿Sí? Un VIO principal y un VIO para acá. Cuando te falla el primario, porque lo ateste mal, porque lo ateste mal, porque lo ateste mal, porque lo ateste mal, se corrompe el VIO circundario que lo repara. Se la han dado, o sea, no es circundario. Lo interesante del X-98-7 es que podemos tener dos versiones de VIOs diferentes. Dos versiones de VIOs diferentes. Podemos tener la X-8, la más rura y la más fiesta. Ya van a ver que Nacho va a comentar el porqué de los dos VIOs diferentes. Soporte al T-4 en los clases de video. Y rápidamente. ¿Esto lo vieron? ¿Esto lo saben? Sí, ahorita es la única manera de que ya soporta el T-4 en una actividad real sobre el producto. ¿Sí?